Música 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 Algo hiciste mal tú que ella te pagó así Si usted se porta bien con la mujer Y la trata con mucho cariño Yo no creo que ella se porte de esa manera Y eso no es de caballero Hablar de la mujer es porque no se deja de ella A la mujer hay que tratarla con mucho amor No la maltrate Por eso tenemos mucha violencia doméstica En la República Dominicana Porque escuchar ese tipo de canciones De maltrato a la mujer Y esos desprecios y esa cosa Lo que hace aumentar el feminicidio Yo estoy en contra de eso Las mujeres hay que tratarla con mucho amor Especialmente si usted viene de una mujer Y si tiene hermanas, tías Usted no quiere que le hagan lo mismo Pues vamos a tratar a las mujeres con mucho amor Soy Radio Tu estación COVID Y se levantaamos la canciones Y se levanta 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 a las mujeres congoci Corinthians ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!